¿Qué es el plan de infraestructuras? 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 Va todo en concordancia, tanto la línea que está marcando la Consejería de Turismo y de infraestructuras turísticas. Bueno, creo que es importante esta reunión técnica, que eso es muy importante y lo ha recalcado el director general, porque creo que tenemos que tener una planificación a nivel insular. Es decir, y las líneas que queremos llevar es por ello que los técnicos de cada ayuntamiento deben delimitar las necesidades turísticas de cada municipio y luego a nivel insular las que tenemos también como prioritarias. En este sentido, y creo que ya lo hemos comentado en varias ocasiones, queremos hacer una mayor oferta cultural para la isla, infraestructuras que creemos que son necesarias, recuperar patrimonio del Cabildo que actualmente no está siendo promocionado o aprovechado a nivel turístico. Entonces, el Cabildo tiene varias propuestas, de hecho ya tiene varios proyectos redactados con financiación del gobierno de Canarias y que esperemos contar con él, inaugurarlo antes de finalización de legislatura. Bueno, el que primero tenemos avanzado es la recuperación de la Casa Masiu y Darwal sobre la caña de azúcar, pero realmente quien está liderando este proyecto es mi compañero Pablo Díaz-Cobiella de Cultura. Pero bueno, como hemos dicho desde el principio, estamos trabajando de manera transversal en todas las áreas y es decir, tenemos reuniones todas las semanas con todas las áreas, entonces es importante que aunque nos reunamos para ver qué necesidades o qué puede beneficiar turísticamente a la isla, qué infraestructuras son necesarias y de interés para el turista, pero obviamente estamos ambas áreas trabajando en ello.